Quiero hacer una mención de que así como comenzamos el 2017 con revelación versus realización, cumplir nuestros sueños, concluimos el 2017 con ver pasar la historia. Con tu permiso, quiérete. Todo llega, todo pasa y todo cambia. ¿Por qué les hago esta mención? Porque esto va a ir directamente a lo que va a transmitir en este momento la Dama de la Gratitud, Janet Salvatiel. ¡Wow! Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Y por supuesto, gracias a todas mis compañeras, a Fefi en particular, por esta magia que ocurre aquí todos los domingos. Y que, gracias por acompañarnos hoy a sentirla. Y yo los voy a invitar en primer lugar a recordar su época de estudiantes. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban un trabajo de investigación? Y seguramente entonces íbamos rapidito a la biblioteca y buscábamos todos los libros para consultarlos. Pedíamos una cita con el profesor experto en la materia. Íbamos donde el papá, donde la tía. Y ahí recabábamos toda la información que podíamos, sobre todo si el tema era complejo o controversial. Y probablemente hoy en día apliquemos más o menos esa misma técnica, solo que quizás con la ayuda de Google, ¿verdad? Para recopilar información sobre, no sé, alguna circunstancia que nos inquieta, alguna cosa que queremos comprender de nuestra vida o del entorno. Pues déjenme decirles, señoras y señores, que si ustedes hacen eso, no están trabajando con toda la información disponible. Porque resulta que la neurociencia moderna ha demostrado, y esto es lo que yo voy a decir es muy simplificado, que nosotros en el cerebro, al tener dos hemisferios, procesamos la información de manera diferente en cada lado. El hemisferio izquierdo se encarga de procesar toda la información que ha sido recopilada de forma racional. Es decir, las lecturas, el trabajo, la lógica, etcétera, todo reside en el lado izquierdo del cerebro. Mientras que el lado derecho es el lado que lidia con el procesamiento de la información sensorial, con los sentimientos, las emociones, y es la sede de la creatividad y de la intuición. Lo que quiere decir que si nosotros estamos enfrentando una materia o un tema solamente con información racional, pues no estamos haciendo bien la tarea. Y eso me recuerda a lo que siempre me decía mi abuelita, Esther. Mi hijita, la tarea más importante, la materia más importante no es matemáticas, no es ciencias. La materia más importante es vivir, saber vivir, aprender a vivir. Y yo decía, bueno, pero esto suena como muy fácil. Y realmente es simple. El problema es que nosotros lo complicamos. Y lo volvemos difícil cuando nos empeñamos en solamente poner atención a lo que es objetivo y racional y descuidamos la parte emocional o la información que nos llega por el lado de nuestras sensaciones y emociones. Yo descubrí esto de una forma un poquito brusca, porque probablemente como muchos de ustedes yo también era así la típica racional. Ingeniero que iba siempre al número, a la fórmula, al dato. Y eso me inhibía muchas veces de escuchar la voz de mi intuición. Bueno, hasta que empecé a perder la vista. Ya entonces no podía leer tanto, ya no podía revisar las hojas de Excel gigantes. Y empecé a ponerme en contacto con mi mundo interior y a escuchar, a dejar hablar la voz de los sentimientos de la intuición. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer. A balancear lo que es el saber con el sentir. Por eso el tema del foro de hoy es muy importante, porque nos dice, no se trata solo de entender. No se trata de entender, se trata de sentir. Porque el sistema educativo, la crianza, la sociedad, los medios de comunicación, todo está tratando de bombardearnos con información que nos deslumbra y que muchas veces no nos permite conectarnos con eso tan importante que tenemos dentro de nosotros, con esa información que nos dan las emociones. La conexión con los sentimientos y las emociones esconde el verdadero idioma universal que nos une con todos los seres vivos, no solamente con los seres humanos, sino también con el resto de la creación. Y en el momento que nosotros nos damos el permiso de escuchar ese lenguaje, nosotros seremos capaces entonces... Bienvenidos. Me encanta el público. Están bajando el promedio de edad. Bienvenidos. Entonces les decía que es muy importante porque en el momento que nosotros nos conectamos con ese lenguaje de emociones y sensaciones, estamos dándonos la oportunidad de enriquecer nuestra toma de decisiones y ya el decidir si esta asociación o esta relación con esta persona nos conviene o no, tiene entonces una información adicional, ¿verdad? O si es la profesión, la tarea, el trabajo que realmente me va a permitir a mí desarrollar mi talento, ser de utilidad para el mundo. Es importantísimo lograr ese balance. Y eso que yo descubrí y que yo hoy en día llamo el secreto de mi bienestar, fue lo que me motivó a mí a moverme hacia el campo del coaching, a tratar de compartir con la gente eso que yo había descubierto de que no somos pura racionalidad, tenemos que tomar en cuenta la emotividad. Y a través de las herramientas, a través del trabajo que yo hago, los libros que escribo, las charlas, etcétera, etcétera, pues tratar de compartir ese mensaje y darle herramientas a las personas para que puedan empoderarse, convertirse en héroes y heroínas de sus propias historias, aprendiendo con el corazón. Que por cierto, Aprender con el corazón es el título de mi próximo libro, que Dios mediante este año verá luz. Aprender con el corazón, que es parte de mi experiencia y que por supuesto complementa mucho de lo que he aprendido y lo que digo en Viviendo en Modo Agradecido, porque déjeme decirle que la gratitud es importantísima en eso de balancear racionalidad con emotividad, porque la gratitud nos conecta con sentimientos muy importantes y que tradicionalmente desde la antigüedad se habían asociado con la espiritualidad, pero que hoy en día sabemos que va mucho más allá. E incluso la neurociencia moderna ha demostrado que la gratitud es una extraordinaria herramienta psicológica para mejorar nuestra satisfacción con la vida, incrementar la calidad de nuestras relaciones personales y sobre todo ayudarnos a desarrollar las cualidades que nos pueden llevar, las cualidades personales que nos pueden llevar al éxito y a la felicidad de una manera más rápida. Cosas como la resiliencia y el optimismo se pueden fortalecer a través de la gratitud. Entonces, mi invitación para ustedes es a balancear esas dos partes del cerebro, a utilizar no solamente la información que les da la racionalidad, sino también las emociones. Y si quieren saber un poquito más de mi trabajo, pues los invito a seguirme en las redes sociales, arroba ya salva. Este año también tengo como proyecto, ya no es un proyecto, es una realidad, mi programa de radio se llama Por Esta Ventana y a partir del miércoles 7 de febrero lo van a poder escuchar por jltradio.com a las 8 de la noche. Y vamos a hablar mucho de el manejo del cambio, de cómo la gratitud te puede ayudar a transformar tu vida y sobre todo a lograr ese balance entre racionalidad y emotividad. Si Dios quiere, nos vemos aquí en un próximo foro. Dios mediante y si él mata moscas, me lo permite. Ya casi, ya casi, ya casi.